Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatoz y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 7 de diciembre. Son las 5 y 3 minutos, recordamos que esta es una web patrocinada por Mafre, gestión patrimonial. Nos vamos al mercado y tenemos un día espectacular, con unas ganancias espectaculares y de las que se ven pocas veces. Tremenda la subida, esto ha terminado el tramo bajista como siempre está terminando a lo largo del año, con una masacre literal de cortos. Los cuantitativos advierten todo, sin excepción, masacre de cortos, pero habría que tomar nota para los cortos de que esta historia siempre termina igual, últimamente. Lo que pasa es que esta vez ha sido peor, de ahí la enorme aceleración que estamos viendo y con un SP 500 que ha machacado la zona de 4.650 que era la que le pedíamos para dar por zanjado el tramo bajista. No podemos seguir diciendo que esto es bajista, miren ustedes por dónde va esto. Ya se ha eliminado por completo toda la bajada que se originó el famoso viernes negro después del día de acción de gracias y los días que vinieron después. No podemos hablar de rebote, esto no es un rebote, esto es que se ha metido otra vez pegado ya a máximos históricos, que luego pueda volver a dar algún bandazo y demás. Claro que lo puede hacer, pero técnicamente hablando con el libro la mano esto ha dejado de ser bajista. La bajada es, perdón, la subida es tremenda. En Europa, menos el IBEX que baja, que sube, perdón, que me niego a bajar, la costumbre que sube un 1,33%, es decir, la mitad que los demás. Los otros están volando literalmente con el DAX que ha conseguido meterse por fin claramente por encima de la media de 200. Ahí lo tenemos. Muy buena subida, se aleja el peligro y ha conseguido, pues técnicamente hablando, cerrar incluso el gap que se abrió a partir del famoso viernes negro. Este es el viernes negro y miren por dónde está el DAX ya, o sea que muy bien. Y en Estados Unidos, pues ni les cuento, el SP500 sube 2,21, el Nasdaq 2,84%, espectacular también. Cerrando igualmente toda la caída que hubo el viernes negro, que fue este día de aquí. Le quedaría un poquito más al Nasdaq, pero bien también. Está un poco más rezagado que el SP500. Y el Russell de pequeñas compañías, pues otro que también está subiendo muchísimo. Hoy todo el mundo ha subido y está intentando pasar incluso la media de 200, aunque sigue dentro del rango lateral. Tremendas las subidas en bolsa. En divisas el dólar fuerte contra todo el mundo, sube 0,27% contra el euro. Los bonos se han desactivado como valor refugio, pero a pesar de este subidón no está nada mal lo que están haciendo, porque las bajadas que tienen son poca cosa, no son nada importantes, prácticamente son insignificantes, con un subidón como el que están teniendo las bolsas. Y eso sí, los bonos siguen aplanando curva de tipos. Miren aquí un poco la comparativa entre las rentabilidades de los bonos a 30 años, a 10 y a 5. Como ven, conforme nos vamos a plazos más largos, las rentabilidades en 30 años están cayendo mucho, en plazo intermedio las rentabilidades están en lateral y en plazo de 5 años las rentabilidades están al alza. Esto es el aplanamiento de la curva de tipos. Como podemos ver, hay un comportamiento totalmente diferente según nos vamos más lejos. Y hoy también se están aplanando más las curvas de tipos y dicen los expertos que está habiendo un río de dinero que se va a parar a los bonos a 30 años, a estos bonos de aquí que no paran de caer. Porque se piensa que la Reserva Federal va a tomar medidas, sobre todo cuando salga algún tipo de espanto este viernes en el dato de IPC. Se espera lo peor, se espera que esté cerca del 7%, pero el mercado de bonos, con este aplanamiento, lo que cree es que dentro de un tiempo va a tener que volver a bajar los tipos porque va a destrozar la economía con la subida que va a llevar a cabo ahora. Es lo que dicen los bonos. El tiempo dirá si tienen razón o no. No hay distorsión tecnológica en el SP500 porque el RSP, que ya saben que es el ETF de valores del SP500 pero todos con la misma ponderación, está subiendo 2,08%, es decir, exactamente lo mismo. El oro sube 0,21% y el petróleo, que últimamente tiene una correlación con la bolsa altísima, está subiendo más 4,5% uniéndose al festival alcista. Hoy Goldman sigue pronosticando 87 dólares por barril de aquí a tres meses. En unas previsiones de Goldman bastante interesantes porque lo que está marcando sobre todo es que el euro va a dejar de caer. Le dan 1,13% para tres meses, 1,14% para seis meses y 1,15% para dentro de un año. Bastante interesante. Y las materias primas pues se unen al festival alcista con una ganancia del 1,93% y el sectorial de materiales básicos volando por los aires más 4,64%. Automoción sube 3% con rumores de todos los colores que dicen que Volkswagen va a sacar a Porsche como oferta de acciones y los de Porsche han dicho que eso es un bulo y que no es verdad. Pero el mercado no lo tiene muy claro de que eso sea ningún bulo. Los bancos más 1,66%. También destaca petróleo y gas, como no, con esa subida del petróleo más 2,42%. Servicios financieros 2,80%. Los industriales más 3,15%. Y atención especialmente a la subida del sector tecnológico europeo que es el mejor con una ganancia del 5,29%. Ahí es nada. Hoy no ha habido rotaciones ni historia. Hoy ha entrado el dinero de forma masiva. Casi el 90% del volumen en el NICE es volumen alcista. Aquí han borrado del mapa a los cortos que una vez más han vuelto a sufrir lo mismo de siempre. Es que no se puede uno poner corto con este mercado porque siempre termina igual. Todas las fases han terminado a largo del año de la misma manera. Esta mañana además han ayudado muy buenos datos macro en la zona euro que ya nos tocaba. Esto ha animado más a Europa con un dato de producción industrial en Alemania en caída interanual de tan solo el 0,6% cuando se esperaba una caída del 2,9%. Un buen nivel. También hemos tenido después el dato de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW que ha quedado en 29,9% cuando se esperaba 25,1%. Así que muy buen registro también. Uno de los factores principales que ha provocado este cierre masivo de cortos que ha disparado literalmente el mercado entre las compras normales y los cortos que se estaban cerrando es la percepción que tiene el mercado, no se sabe aún si errónea o correcta, habrá que esperar un poco más de tiempo, de que la variante Omicron después de todo el susto que se le había metido y que empezó pues este día con la variante Omicron y las meteduras de pata de Powell, se han fijado que cuando Powell no habla el mercado sube, ya verán cuando vuelva a hablar. Lo mejor es salir corriendo en cuanto diga la primera palabra y si no al tiempo. Bueno pues ahora lo que se piensa es que esta variante, insisto, el tiempo le dará la razón al mercado, se la quitará, yo no lo sé porque no soy virólogo, no tengo ni la menor idea. La idea que corre por el mercado es que la variante es menos dañina que las anteriores, más contagiosa pero menos dañina. Y un informe que se ha publicado esta mañana pues ha incrementado esa sensación de los operadores. Un informe que dice que en Sudáfrica se ha hecho un estudio con 166 personas enfermas de la nueva variante y que han estado un tiempo medio hospitalizados de 2,8 días cuando con la variante Delta el promedio de hospitalización era de 8,5, es decir, más del doble, bastante más del doble y el número de personas fallecidas había sido de un 7% cuando con la variante Delta el registro promedio que se estaba dando era de un 17%, de nuevo bastante menos de la mitad. Este tipo de datos pues son los que están cotizando bastante positivamente. Otro factor alcista más de los muchos que hemos tenido en la jornada pues yo creo que también ha sido en la subida de Apple. Apple, la máquina de ganar dinero norteamericana pues siempre es un valor que arrastra mucho mercado, que contagia mucho a su sector y ojo porque está ganando un espectacular 3,53% y está en máximos históricos. Al final siempre pasa lo mismo, lanzan bulos contando mentiras como este bulo que originó la caída de aquí, que fue que no podía producir, como era, que tenía problemas de demanda de los iPhone, lo cual es una trola más grande que un castillo, pero siempre todos esos bulos vienen desde agencias de noticias de Asia y bueno pues no solo no tiene problemas de producción sino que se ha disparado. Le ha ayudado mucho en la subida a estos nuevos máximos históricos, el nuevo precio objetivo que le ha endosado Morgan Stanley de 200 dólares por acción, lo cual fíjense aún el tramo que le daría de subida si Morgan Stanley pues está acertando. Gana mucho dinero Apple, así que es un valor con el cual no nos deben asombrar pues estos precios objetivos. McElligot hoy ha escrito otra nota, la tienen en portada analizando un poco lo que ha dicho y en general podemos decir que ha insistido mucho en el cierre de cortos, ha explicado que los hedge funds sobre todo y que algunos tipos de fondos habían tomado una cantidad de cortos astronómica y que ha sido demasiada tentación en barrerlos como se ha hecho con ellos en todas las caídas previas que ha habido a lo largo del año. Entonces él habla de subida de cortos que no sabe si se va a mantener o no. Dice que aún hay peligros en el mercado como puede ser sobre todo el vencimiento de opciones el día 17 y la próxima reunión de la Reserva Federal. Yo añadiría que otra zona de peligro estará en torno al viernes de esta semana, el viernes día 10, cuando se publique el IPC de Estados Unidos que seguramente pues se va a acercar al 7%. Banco de América pronostica 6,9% y el consenso del mercado pronostica 6,7%. Así que en el mejor de los casos pues vamos a ver algún tipo de barbaridad. En Asia esta noche pues las cosas han estado bien también con un Nikkei que ha subido el 1,9% y eso que hay noticias de que Evergrande pues estaría al borde de la quiebra y una de dos o colapsa o el Estado le echa una mano pero curiosamente ha perdido ya la capacidad de influencia negativa que tenía antes sobre el mercado así que no se ha hecho mucho caso. Al final si recuerdan los mercados oscuros han vuelto a acertar. A mí me gusta mucho mirarlo porque es que ya ven que no van descaminados. Llevábamos muchos días advirtiendo de esa divergencia alcista permanente que había en los mercados oscuros donde a pesar de las duras caídas que hemos tenido el volumen vendedor no ha aparecido ni por asomo, todo lo contrario. Toda la caída ha cursado con un volumen comprador justo al contrario moderado. Se puede hasta unir con una línea de tendencia la zona volumen. No es un volumen comprador importante pero sí un volumen comprador moderado que en ningún momento, insisto, en ningún momento de la caída, la caída empezó aquí, ahí, en ningún momento de la caída ha aparecido el volumen vendedor y al final esta era la pista buena porque miren lo que ha llegado a subir. No falla. La bolsa, la realidad de la bolsa se cocina entre bastidores, ¿no? Como siempre en las alcantarillas. Hay que estar siempre pendiente de la fontanería de la bolsa. Bien, ante esta nueva situación pues ahora tenemos que cambiar el análisis técnico del SP500 que está claro debe ser el siguiente. Por debajo de la zona 4630-4650 se estaría esfumando la fuerza de la subida, lo cual no quiere decir nada. Puede entrar en lateral, puede entrar en mil cosas, pero desde luego el tramo bajista está liquidado. Entonces peligro a partir de 4630-4650. Si se perdiera eso pues podría ser que volviera a probar la media de 50. Pero ya nos hemos alejado muchísimo del punto de peligro máximo que era 4.500. Al final se ha rebotado brillantemente ahí. En ese nivel ya saben que venden los CTAs. Hoy McEligo te lo recordaba. Ese nivel es muy peligroso, pero de momento claro es que estamos otra vez realmente lejos. Estamos a un 4,4%. Bueno, con estas volatilidades actuales no se puede descartar nada. Te puede caer un día un 3% y te vuelves a meter en el lío otra vez. Eso desde luego. Con esta volatilidad aún el VIX está claramente por encima de 20 y no es todo demasiado fiable. Por arriba vuelve otra vez a la resistencia 4.700 y si consiguiera pasar este nivel de 4.700 pues se va a volver a ir como en todas estas ocasiones al techo del canal alcista 4.780. Ese ya sería un nivel muy aconsejable para cubrir, cerrar o hacer lo que haya que hacer. Como de hecho lo fue esta llegada de por aquí. Le costó un hor día donde volvió a dar otro toque pero luego fíjense lo que pasó y aquí igual. Estas llegadas al techo del canal alcista en un mercado que está a mí na mí no me toques con un montón de problemas encima de la mesa con esa inflación con una reserva federal pues un poco cambiando el rumbo. Tendría un enemigo formidable a este nivel que es el 4.780. Eso sería insisto un punto de cierre de todo lo que queramos llamarlo. Bueno no deja de ser casi un 1,9% más de posible recorrido al alza que habrá que tener en cuenta. Y nada más en suma jornada muy muy buena, muy positiva en un mercado que está cerrándose a la idea de que la variante Omicron no va a ser tan dura como se pensaba. Esto ha sido importantísimo a lo largo de la jornada o al menos eso cree el mercado y a todas estas pues se ha generado un cierre de cortos masivo que está totalmente confirmado por parte de los cuantitativos que no paran de hablar de otra cosa en todo el día con un montón de cifras que demuestran que efectivamente el cierre de cortos está ahí pues que ha causado un dolor tremendo a todos los cortos que al final pues muchos de ellos o una buena mayoría pues se ha terminado por cerrarse. De nuevo el SP500, DAX, el Nasdaq, el Dow Jones, todos han recuperado la caída que se produjo a partir del viernes negro por el miedo al virus y por las meteduras de pata de Powell que como lleva varios días callados pues está permitiendo que el mercado vuelva a mejorar. Habrá que salir huyendo en cuanto nos enteremos que vuelva a hablar. Eso está claro. Cada vez que Powell habla sube el pan. Cada vez que se calle, que se calla pues se baja otra vez. Así que habrá que tomarlo como una especie de indicador bastante poderoso que habrá que ponerlo en el gráfico o las horas en las que habla. Bromas aparte, muchísimas gracias por todo y nos vemos a nivel de vídeos sobre las 10 menos cuarto de la noche para comentar lo que haya podido pasar ya de forma más breve entre este cierre europeo y el cierre de Estados Unidos. Muy buena tarde.